Los trabajos ejecutados para mejorar las condiciones de la vía le permiten a la comunidad contar con una calzada en óptimas condiciones y con las mejores especificaciones técnicas. Es la prologación de la carrera segunda que comunica al sector de la feria con el Zafiro Bellavista, una vía de cerca de 200 metros que era muy necesaria para la movilidad en la ciudad, sobre todo para el sur del municipio suroccidente que nos comunicara con el centro de Pidecuesta, logramos ese trabajo, una obra que se ejecutó en este gobierno y que hoy tenemos la posibilidad de entregarle la satisfacción a la comunidad. Hoy ese sector del Zafiro, de Villas del Rosario, de Bellavista es un sector que cambió, que hoy se ven las obras y un sector que la gente mejoró su calidad de vida, le pudimos traer servicio de Metrolínea. También se le dio solución técnica a una pendiente existente, donde a diario predominaban los accidentes de motocicletas y peatones. De ahí para arriba no se podía transitar porque era un empedrado completo, en el cual le rebajaron a la loma en gran cantidad para poder dar el nivel y lograr así que entre Metrolínea acá a nuestro barrio. Además de la recuperación de la malla vial, se construyeron sardineles y andenes a lo largo de la carrera segunda, localizada entre el proyecto habitacional Zafiro y los barrios Villa de Rosario y La Feria. Las vías son desarrollo y todo lo que traen las vías a los proyectos como este es definitivamente valorización para las viviendas de las familias. Entonces, a través de esta vía, el desarrollo que le da y a través de lo que está haciendo Cajazán también con su biblioteca digital, que es toda la investigación y desarrollo digital a través de una biblioteca, esto le aporta a la comunidad. Junto con las obras de pavimentación se entregaron a la comunidad del sector un gimnasio al aire libre, juegos infantiles y se construye un tanque de almacenamiento de agua, muros de contención, además de redes de acueducto y alcantarillado.